CWM, Sponsor Oficial de Shurendi Martina Buen riva Caminda Para Japón, para el regalán de 2020 Un director, que está manejando Shurendi Tiene su meta firme su delante Caminda para el futuro Un planner, que está manejando Shurendi Está teniendo en cuenta con turcos Caminda para mejorar Un outforder, que está manejando Shurendi Sa compalaca turtrabouca y bom den otro Caminda para dinamismo Nos turt de un Shurendi den nos Buen riva Caminda CWM, Sponsor Oficial de Shurendi Martina